¿Quién es quién? con Telvis Durán Retornamos ¿Quién es quién? por Luna TV En el 2013 y 2014 el gobierno de Danilo Medina anunció ese muro en la frontera Inclusive de hecho hicieron 22 kilómetros de ese muro Pero en ese entonces los opositores aguerridos del PRM con los gobiernos Se oponían a ese muro Y la senadora Farid de Raful le llamó Macondo Porque decía Farid de Raful que mientras en el mundo tumbaban los muros como el muro de Berlín Y se deshacían esos concretos Aquí en República Dominicana en 2013 querían levantar un muro Y hablaban de la migración y las bondades de la migración en Estados Unidos Y de nuestros hermanos haitianos y que debíamos ser solidarios Y en las redes sociales, señores, lo que se sube a internet no lo borra nadie Y aunque usted postee algo en cualquier red social y usted lo elimine Eso no se borra, eso no lo elimina nadie Porque siempre hay alguien que está haciendo una captura O si no investiguen hay algo que se llama memoria caché Y eso se queda ahí Y aunque usted lo elimine eso se queda ahí en la memoria caché Y hay páginas ahora Que capturan lo que tú publicaste Y lo tienen en su página Y aunque tú lo borres de la tuya está en la de ellos Páginas que capturan eso de manera automática Que nadie puede eliminarlo Lo que usted subió a redes sociales, a internet, eso se queda ahí No lo elimina nadie Y le están sacando esos tweets a los funcionarios, a los que no gobiernan Que en el 2013 y el 2014 se oponían Y ahí tenemos por ejemplo el director de aduanas Yayo Sanlo Batón Que en el 2013 Decía Yayo En el 2014 Que proponer un muro fronterizo Era simplemente una locura Y se pregunta Y se pregunta uno Dice Yayo Si no estudian la historia Eso no ha funcionado jamás Dice Yayo Que si usted estudia la historia Un muro fronterizo Eso no ha funcionado nunca Sin embargo ayer Yayo de Lambón Dijo Hoy inició la obra De construcción de la verja inteligente fronteriza Un paso trascendental Para eficientizar Mucho más el comercio bilateral Regular los flujos migratorios Y combatir el crimen organizado Dice Yayo O sea miren como cambia la posición De estos politicuchos Porque es un politicucho Y nada se parece a su papá Un politiquito Politicucho Sin ningún Criterio Que escriben una cosa en 2014 Y ya en el 2020 Seis años después Están diciendo todo lo contrario Y después quieren que esta población Lo respete Y dicen No Que Delvis Durán me maltrató Pero tengo que maltratarte Y además Eso no maltrato Esto diciendo a la gente Mira como que piensan Una cosa es en la oposición Y otra cosa es en el gobierno En el 2013 y el 2014 Ese muro Eso era Macondo Era este país Y que eso no podía ser Y que eso no ha funcionado Y que eso era inservible Y que eso era para robarse A los peledeístas Para robarse el dinero Eso era en el 2014 Ahora el muro Eso es lo mejor que hay Es una panacea Eso es una cosa maravillosa En defensa del país Y de la patria Y yo no me opongo El muro Yo estoy de acuerdo Con el muro Ahora la oposición De ellos en el 2014 Y hoy en el gobierno Porque una cosa es con guitarra Y otra cosa es con violín Y ahí están Y quedan al desnudo En redes sociales Bien está haciendo La fuerza del pueblo El PRD El PLD La oposición de hoy Bien está haciendo Que ha hecho silencio Con relación al muro Y ustedes no van a ver A los opositores Que son inteligentes Aparentemente Rechazando eso Porque es que Si ellos llegan al poder En algún momento Van a tener que coger El temita haitiano Que es muy bueno El temita Entonces Si hoy critican Ese tema Y mañana Les toca gobernar Y les toca ampliar El muro Entonces Les van a sacar Los trapitos al sol Pero los PRM En el 2013 En el 2014 Andaban de gallo locos Sin ningún tipo De orientación Y se oponían Al muro Y hoy lo defienden Porque hoy están En el gobierno Porque la oposición Y se lo digo ahora A los PLDistas Los de la fuerza del pueblo No pueden estar Oponiéndose a todo No todo lo que haga Un gobierno Es malo Este gobierno Tiene muchas cosas buenas Muchas cosas positivas Pero también Las tenía el PLD Y el PRM En la oposición Para el PRM Todo era malo Y todo no servía Y no es verdad Que el trabajo De la oposición Es oponerse a todo No es verdad Que el PLD Tiene que oponerse A todo lo que haga El gobierno de Luis Ni la fuerza del pueblo Hay cosas buenas Ahora tú Como oposición Tú no salas a decir Ay que mío Lo está haciendo Pero entonces Tampoco puedes salir A intentar Ocultar una verdad Si lo está haciendo bien Y tú no puedes decirlo Tú haces silencio Pero si lo está haciendo bien Lo está haciendo bien No se haga decir Que lo está haciendo mal Porque después Cuando te toque gobernar Te van a sacar Los trapitos al sol Este fin de semana Estuvo en Santiago Miguel Vargas Maldonado Presidente del PRD Y juramentó Su equipo en Santiago Juramentó La presidenta provincial En Santiago Lucía Alba Juramentó El secretario general Pedro Agustín Castillo Junior Bueno y el PRD Aunque es un partido No puedo decir Que es un partido minoritario Porque la junta dijo Que es un partido mayoritario No se como Pero la junta lo dijo Un partido mayoritario Lo decidió un tribunal La junta central Entonces Ahí está La actividad Muy bonita Veo a Giovanni Tejada Giovanni Tejada Que no se sabía en un momento Si iba para el PRM O se quedaba ¿Dónde está Carlos Juan Liz? No lo veo por ahí Porque también en un momento No se sabía Si se quedaba en el PRD Si se iba para el PRM Parece que el PRM No le dio lo que quería No le prometió el cargo Y se quedó con Miguel Pero muy buena La actividad De Miguel Vargas Maldonado Que bien Que Lucía Alba Es la presidenta del PRD Ese muchacho Pero Agustín Castillo Trabaja mucho Que bueno Lo que no estuvo bien Fue lo que hicieron En Cienfuegos Que Inauguraron un local Y en vez de llevar dirigentes Parece que se pararon En un colegio Y llevaron todos los niños Que estaban en el colegio Y los llevaron allá Al partido Parece que lo juramentó Miguel Vargas Todos esos niños Y no niños De 13 o 14 No, no Niños de 5 y 6 años de edad Y por ahí anda un video Eso fue lo que juramentan allá En Santiago Oeste Cienfuegos Pero bien En realidad La actividad en Santiago Que por el salón Ese salón Es evidente Que es En eventos Sociales Es un local Aquí en Santiago En eventos sociales Por la edificación Sé que es en eventos sociales Él se ve muy concurrida O sea Fue muy buena actividad Para Miguel Vargas Que eso es lo que debe hacer Recorrer el país Salir a ver qué hace Cómo organiza ese partido Cómo se ganan esos chelitos De la Junta Son buenos Partidos mayoritarios Me tocan más de 500 millones Son buenos Y los dirigentes Saben Me puede tocar algo De ese pastel Y en una negociación Con la oposición Y con el gobierno Ahí vamos Porque esos partidos No se quedan solos Siempre van aliados Al que mejor le ofrezca Al que mejor lo compra Los dirigentes políticos Con experiencia Saben eso Y prefieren Participar en un partido Pequeño como ese De oposición Con buenas siglas Como la del PRD Que estar En un partido grande Que nadie le haga caso Porque es mejor Ser Cabeza de ratón Que cola de león Ese es el refrán Yo quiero terminar Como inicié Señores No dejemos Que Santiago Se convierta En una segunda capital En cuanto a los tapones Y el caos Con el tránsito En Santiago Vamos a organizar esto Vamos a ver Cómo colaboramos Y para colaborar Las ciudadanías Solamente tienen Una alternativa Presionar al Intran Con la opinión pública Presionar al Intran Presionar a la DGC Presionar a obras públicas Y presionar a la alcaldía Porque esas son Las cuatro instituciones Que tienen que velar Por el tránsito Y más El Intran Esa es la que está Llamada El gobierno central Es el que está llamado A regular el tránsito El Intran Esos son los que están llamados Que se pongan A trabajar No podemos permitir Que Santiago Se convierta En una segunda capital En cuanto a los tapones Y hasta ahí Los dejo Feliz resto del día Pásenla bien No salgan para la calle Que se enfojan No está bien el tránsito No salgan Quédense en sus casas Hasta mañana No salgan No salgan No salgan No salgan No salgan No salgan